El chico buscando donde dormir Donde crecer, soltado, abatido, sin rumbo Ganar, perder, ya que le importa La gloria vale mierda mami, ciérrame la puerta Respirándote el basmín Acordándome de Armin Noche sin fin, es día sin ira No quiero pensar que mentís Pero que sé que todo lo que me rodea es mentira A veces se me pila Lo siento si de rojo paso a carmín Pa' mi fingir es muy difícil No creo que me enseñase nadie a sentir Tampoco creo que sepa Sigo con el tocadisco Sonando con el último que peta por aquí Sobre la mesa de noche un par de vetas A veces no basta sufrir Tengo que dejarme los cojones Por el nombre de mis viejos Sobre un cuero Quiero veros muertos No veros sufrir No sé si me entendéis Que de lo puta que es la vida Entre rosa y negro Yo lo veo, veis Mi arte a ritmos Mi puño a llantos Mi ego canto Así tan solo antes de pensar Ya existo Ya no soy tan listo Pero yo me canto Para estos vistos Más que Romeo Soy un calisto Bueno y que solo eres otra jodía Persona de occidente Con más puta mierda De la que merece Yo sigo parando con el trece Con el nacho Con el guti Recordando quedar Pa' echar un calo Yo quiero estar hasta en la luna Quiero follarte fuerte y despacito Tú recuérdame con la sonrisa Agarreaditos bailando junto a la tuna Que como tú ya no hay ninguna Tengo un secreto que todos saben Nadie lo dice Mataste y te dejaste a las perdices Y la vida es tan bella Que sobre ellas ahora se crían lombrices No quiero escuchar lo que dices Si me siento un genio de las rimas Atrapado dentro de mi jodida lumbre Es la incertidumbre de verme caer Verme agachado con las esposas Cuando empiezo en mami En la celda pa' mi Es como un adiós Y tan temprano llegué a casa Juraré al cielo Que por Dios te quiero Pero no sé pasar este frío Me enseñaste a ser mi fuego Como un juego Cuando solo era un clío Viendo este abismo Ni de mí mismo me fío Quería llorar tanto Que ahora tía Todo el día río Si abro en salsa Limonada Quiero hacer todo lo posible Solo para demostrar Que no soy nada Que no soy nada Abuela, abuela, abuela El que no corre vuela Disparos en la jungla Hay disparos en la jungla Hay disparos en la jungla Abuela, abuela, abuela El que no corre vuela Disparos en la jungla Hay disparos en la jungla Hay disparos en la jungla Hijo de puta